Ustedes vieron ahí las aclaraciones que hizo la dirección del Centro Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís sobre el caso de la señora de Pimentel. Hermano, pero usted está... Hermano, usted está fuera de liga. Usted está mejor informado que todo el mundo aquí. El amigo mío es ahora mismo la persona más informada. Miren, yo tenía planes de dar esta primicia, o tengo planes. Ahora, según el periódico Acento.com, el candidato presidencial Luis Abinader anunció o convocó su equipo a una rueda de prensa hoy a las 10 de la noche para dar a conocer quién será su candidato vicepresidencial. Y entonces el periódico Acento.com dice y da a conocer, y el amigo y hermano... Y qué bueno, porque mira, miren quién, según el periódico Acento.com y mi querido amigo y hermano. Es la candidata vicepresidencial de Luis Abinader, Raquel Peña, vice-rectora de la Pucamayma, empresaria, una figura ligada al sector académico. Esa es la nueva candidata vicepresidencial, Raquel Peña. Raquel Peña, vice-rectora de la Pucamayma. Miren, de repente así, yo no voy a emitir juicio de valor en el sentido de aventurarme a decir si ha sido buena, si ha sido mala la escogencia. No voy a eso porque, imagínense, es ahora que está saliendo este nombre. Porque ahí entran en juego varias aristas. Luis Abinader es un empresario, pudiera verse muy empresarial la fórmula. Voy a comenzar a hacer especulaciones, voy a comenzar a ver los pros y los contras que pueden haber, que no necesariamente signifique que sea bueno o que sea malo. Vuelvo y lo repito, porque yo soy un hombre que me gusta hacer lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible. Puede ser que el aspecto negativo sea que dos candidatos empresariales, eso pueda meter cierto cusco a ciertos sectores populares, porque debió ser balanceada, piensa uno, con un político y un empresario. Yo quiero que me permitan terminar este comentario, que no me llamen ahora para poder, y me excusa mi querido Franklin, porque si en medio del comentario cojo llamada, no voy a poder concentrarme y hacerlo bien. Ahorita yo le voy a permitir la llamada. Pero también, eso es un aspecto que puede ser negativo, pudiera ser muy positivo el hecho de que esta mujer, al provenir de la Pucamayma, eso le da un aspecto conservador a la fórmula presidencial de Luis Abinader, porque se entiende que los académicos de la Pucamayma están ligados a los sectores más conservadores, pero eso también le puede granjear un sector de poder muy importante a Luis Abinader, que Luis Abinader le falta un poco a ese sector, y si escoge una vicerrectora de la Pucamayma, se está ganando un sector muy importante, no solo del Cibao, de Santiago, que es un punto estratégico, porque ella es empresaria, es empresaria, se pudiera ganar ese sector empresarial importante de Santiago y el Cibao, y del país también, y lo que significa la Pucamayma, una universidad de la iglesia, si le está cogiendo, entiendo yo que eso puede ser, en ese aspecto, un factor positivo, pero yo no me estoy aventurando, diciendo que esto puede ser así, y que esto puede ser así, porque es muy fresco, todavía ni siquiera se ha anunciado, eso es el periódico acento.com, que le han llegado esas informaciones, confiables, que ha tirado en la palestra, esta información, pero, se va a hablar, por lo menos, van a tomar, el control de la noticia, porque esa, esa escogencia, va a generar noticia, tiene una ventaja que es mujer, que es mujer, que equilibra, la fórmula, en ese aspecto, un hombre y una mujer, es de Santiago, Luis Abinader, de la capital, hay otro asunto, el Cibago es clave, y Santiago fundamentalmente, con un Eduardo Estrella, que es toda una figura respetable, es decir que, hay que buscar, toda la zarista, yo en este momento, no puedo decir, porque si digo lo contrario, si es negativo totalmente, estoy hablando mentira, y si es positivo totalmente, estoy hablando mentira, porque eso, rápidamente no se puede calibrar, hay que ver la reacción, de los diferentes sectores, hay que ver la reacción, hay un asunto, cuando tú, como candidato presidencial, está también situado, el candidato vicepresidencial, no cuenta tantísimo, porque, aquí se ha querido decir, pero aquí Balaguez, llegó muerto, de candidato, mira por ejemplo, Carlos Morales Troncoso, que era un empresario, de la romana, Carlos Goyco Morales, Augusto Lora, no, porque Augusto Lora, era empresario, pero era político, fue de los fundadores, del partido reformista, entonces, este, vamos a ver, en el transcurrir del tiempo, mira, no está en el internet, vamos a ver, men, dile que, que me trabajen en eso, que la gente de Nueva York, y esos países, no están viendo, el programa, me han puesto muchísimo mensaje ahí, está llamando, caramba, que barbaridad, miren entonces, este, no es oficial, me pone el amigo mío, no es oficial, lo de esta señora, hay que esperar, hay que esperar, que ya sea oficial, que esta noche, finalmente, Luis Abinader, anuncie, quien ya de manera oficial, ya va a ser, ha habido muchas conjeturas, porque esta mañana, oigan esto, corrió el rumor, de que podría ser, José Ignacio Paliza, el candidato, porque Paliza, que estaba aspirando a la senaduría, y que es senador, por Puerto Plata, la, diputada, y que fue senadora, en una ocasión, por Puerto Plata, Giné Burnigal, va a ser la candidata senadora, recientemente fue atracada, Giné Burnigal, una figura, muy prestante, de Puerto Plata, ella y su esposo, su esposo también fue senador, Chío Jiménez, y, y a propósito de Puerto Plata, al famoso, a Alfonso Crisótomo, el querido, le dieron tremenda tabana, pagando en un supermercado, pagando en un supermercado, entonces, dice, que el tipo que le dio, él cree que está celoso con él, porque es que el querido es fresco, con la mujer y aena, el querido, para los que no lo saben, fue aquel personaje, que saltó a la palestra pública, era diputado del PLD, dirigente del PLD, Puerto Plata, que dijo, que, todo el mundo tenía su segunda base, o sea, un amante, una querida, doctor Peralta, una pregunta, y se pegó, bueno, el Robertico Sánchez, se lo tiene allá en su elenco, y el querido es una figura, bueno, entonces, vamos a esperar, que este, esta primicia que yo doy, de la señora Raquel Peña, vicerrectora de la UCA Mayma, sea la candidata de Luis Abinader, vamos a esperar, eso lo dice el periódico acento punto com, pero ha habido mucha especulación, entonces, José Paliza, temprano dijo que no, que él no era el escogido, parece que se cayó lo de David Collado, señores, me dicen que David Collado, creo que se está manejando muy mal, porque David Collado, pudo haber sido el candidato vicepresidencial de Luis Abinader, pero me dicen que estaba pidiendo el gobierno entero para él, di que cinco ministerios y muchísimas cosas, Luis parece que se incomodó, David Collado puso un tweet, ayer muy fuerte, y entonces David Collado, entonces parece que se va a quedar sin pito y sin flauta, porque ni va a ser alcalde, que pudo haber repetido como alcalde, cogerse cuatro años más, o pudo haber sido candidato vicepresidencial, señores, ustedes ven, la carrera política hay que saber administrar, usted puede ser una figura con un futuro luminoso, y por malos manejos, y no saber si administrar bien, usted tiene una carrera política al suelo, porque David Collado dejó entrever muchas cosas raras, en todo este proceso, que dejó que el nombre de él corriera, como que iba por una candidatura, siendo el dirigente del PRM, y dejó que eso corriera, eso creó mucha incertidumbre, creó mucha desconfianza, la persona tiene en política que saberse manejar, y ser prudente, y no da muestra de vacilación, y de incoherencia, pero tampoco muestra de ambiciones desmedidas, ni pasársele al tiempo, porque está un muchacho joven, pero tampoco dejarse manipular de grupos económicos, parece que David Collado, el gobierno quiso utilizarlo, y el grupo Lovicini, que se dice que pertenece a ese grupo, y entonces, un muchacho joven, coge una vicepresidencia, y como quiera tú sales ganando.